Somos más de un millón. Hablamos muchos idiomas. Pertenecemos a muchas etnias. Creemos en tres principios. Verdad, benevolencia y tolerancia. Meditamos, cultivamos un cuerpo sano y una mente en calma. Pero somos perseguidos violentamente, injustamente, por gente que no nos entiende. Ellos han sido engañados por una dictadura corrupta. Sus mentes están nubladas y sus corazones envenenados. Hemos soportado encarcelamiento, esclavitud, tortura y muerte durante más de 20 años. Sin odio, porque ellos son nuestros hermanos. ¿Qué le sucede a un alma si elige el camino oscuro? Queremos compartir nuestra luz. Despierta, China. Falun Dafa es bueno. Sigue la luz. Sé libre y únete a la celebración de verdad, benevolencia y tolerancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!